Ay, ay, ay... Mamá ¡Gracias! 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 Sí Crisis ¡No puedo, no lo que quiero, ¡en tuquiera de Dios impactada secundaria Nahugno, nagunó, nahungag Sa imong pagbihia Wala ko, kaluoye akong Ngagibundhiad Wala ko, kaluoye akong Nangitalikdad Patay na angkanghing puno sa hudyaka Patay na ang pagbating na lungsan sa mga luha Kan ako wala na'y bilidin kinabuhi Sukad ka na'y budi ka na'y akong pinili Busa sa hilong na ngandoy na lamang Na ngandoy matapos na lang ang damang Na ngam sam anong pinili Busa sa hilong na mga luha Na ngam sam anong pinili Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.